Santa Isabel de las Lajas queridas Santa Isabel de las Lajas queridas Santa Isabel de las Lajas queridas Santa Isabel Santa Isabel de las Lajas queridas Santa Isabel Vaya bajiro Santa Isabel de las Lajas queridas 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 A Puerto Padre me voy. 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 Tiene lágrimas negras como mi vida. Que tú me quieres dejar, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, que yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, contigo me voy. Que yo no quiero sufrir. Pero contigo me voy, mi santa, pero contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Oh, yeah.